Buenas tardes, esto es Juego Asobrado y hoy jugamos al New Pokémon Snap. Buenas tardes, bienvenidos. Vamos a seguir jugando hoy al New Pokémon Snap. Vamos a intentar descubrir nuevos secretos, nuevos Pokémon, nuevas rutas y vamos a ver qué nos encontramos. Vamos allí. Entramos. Investiga Miriadis. Vamos a ello. Ya lo tenemos. Pues nos vamos de exploración. Vamos a ver a dónde nos iremos esta vez. A ver, por floreo ya hemos ido. Estamos en nivel 3, 2. Vamos a buscar los que hayamos subido directamente al nivel 2. Pero porque hemos hecho solo una ruta. Por ejemplo, en la jungla de noche hemos ido una vez tan solo. Puede ser. Vamos a la jungla de noche. A ver que nos encontramos. Una vez terminada la expedición con esta función podes modificar varios ajustes de las fotos sacadas como brilla el ángulo para hacerlas de nuevo. Bueno, foto plus, pero es secreto, mira. Ahí tenemos a la evolución de Ivy. Que se va por patas. Oye, escuchamos ruido, pero ... Escuchamos ruido, pero ... Oye, oye. Oye, oye. Oye, oye. Oye, oye. No llegaría a dos, bueno. Tenemos un interrogante ya. ¿Qué es? ¿Es un Mediva? Bueno, la evolución. Si quieres se puede levantar. ¿Se liepa? Vale. Los morelos no vienen a hacer nada o no? Toma, tírate. Qué mal, no me dejas hacer nada. ¡Ojo! Ese grupo de aviados... Va. A ver, las runas antiguas... Mejor foto... Ahí está. Estulcan durmiendo... A ver, despierta. Me da la sensación que me estoy dejando... Vamos, un montón de cosas. A ver, el escáner ha detectado algo... ¿Eso qué es? Hay un camino que recorre el interior de la cascada... Pues hay que tocarlo... Y el de Mendencia ya fue la foto. ¡Eso! Vale. ¡Gracias! A ver, nos activo la cristal al norte... A ver, magical... ¡Hermelo! Zoro si no... Galician... La centrada ya sería la rehostia. A ver, los Magikar podríais hacer algo. Fox ir durmiendo... Levanta... No las olas... Todavía no... Vamos a repetir la ruta nocturna esta. Vamos a repetirla porque... Vamos todavía perdidos. Ha sido la primera sesión. ¿Te importeis seleccionar unas cuantas fotos para mostrarlas? Sí, claro. Para los Morelui. Ya poco mejoraremos de la que teníamos. Pero bueno, voy a marcar esta por si acaso. Aria 2. Aquí están esos 3. Foto nueva. Arbok ya lo tenemos. No venía a perder el tiempo. Sí que me lo ha marcado entonces. Al que saliera enterregante. A ver... A ver... Vamos a poner esta. A ver... 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 Voy a poner esta que está fuera del agua. Las ruinas antiguas. Y sin sujeto... Vale... Vamos. A ver qué valoración nos da el profesor. Vale... ¿Qué fotos tenemos por aquí? Morelui. Morelui nada. ¿Por un punto es mejor la anterior? Legal. Porque sale otro Pokémon. Que ya me dirás tú dónde está el otro Pokémon. La foto prácticamente es la misma. Aria 2. Es la primera foto de 3 estrellas. De aria 2. Su cuerpo pende de un hilo. Literalmente. Le has pillado al instante justo. Ha quedado muy bien. Bueno... De aquella manera. Podría ser mejor. Aunque es un 3600. Voy a sacar un primer plano de la cara de algún Pokémon. Verás que la foto tan chula te queda. Lifion. 3 estrellas. Comportamiento inusual. Bueno... Hemos activado la... Una flor. Mira... 4724 puntos. Y no me parece que esté demasiado bien centrada. Pero bueno... Aquí viene a encontrar esta foto. El sujeto sale perfectamente centrado. Bueno... Creo que se puede hacer mejor. Pero bueno... Lo tendremos presente. Leopard. Transmite un aire elegante. Muy interesante. Bien. Por poco. Si un Pokémon no mira hacia donde tú quieres, prueba de darle una balanzana o usar un radar para llamar su atención. Aquí está más de cuerpo entero. Aunque está... Oscuro. Swampert. Dos estrellas. Se ha golpeado con algo. Sí, con la manzana. He tirado la manzana. Si no, ¿cómo lo hago salir? Que no se sale del encuadre. Bueno... Se está metiendo al agua. Coaxi. Voy a pasar rápido. Me marcan la... Esta mejor que la anterior. Lukanon. Nos quedamos con la antigua. Magikarp. Esta es la primera de tres estrellas. Está comiendo. Buen trabajo. 2600. Creo que comiendo, pero... Tengo que hacer diferentes fotos de Magikarp. Las ruinas antiguas. Vamos a mejorar la foto. Aunque seguramente podremos hacerlas de día mejor. Esta foto. Pues nada. Algo habremos subido. La jungla. Puntos. 14000. Buah. No es la mejor puntuación, pero tampoco será la peor. Cada vez hay más información en la Fotodex. Recuerda ir comprobando si tienes fotos de todas las estrellas en cada página. ¿Cierto? Vamos a repetir la ruta. La pregunta es si las activamos todas. A ver. Hay que mirar bien los árboles. Los árboles. Porque las podemos encontrar con algo. Como las ro... Míralos. Me atapo. Y las plantas. Los árboles. Oh. Estucaron. 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 Y los árboles. Las asomar. Hoy... Cuando lo se посмотрan... El que las asomar... Qué asomar... y los avianos tienen que bajar con la música, entiendo voy a hacer una foto a la Edian que aunque no se ve, al menos a lo mejor luego sirve de algo en las ruinas, no hay ninguna no hagas nada, no hagas nada no hagas nada, no hagas nada que es malo la cristaflor mira que luz vale, si la podemos activar que no nos aparece en la ruta alternativa oye, el yeper se apartará y cuando se aparta es cuando podremos ir por allí vale, pero ahora ya no habrá que repetirla ahora hay que estar atento para hacerlo apartar no hagas nada, no hagas nada no hagas nada, no hagas nada no hagas nada, no hagas nada, no hagas nada toma, venga come ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A favor! Esta vez te hubieras visto un montón de Pokémon. Al menos como antes. Vamos a ver si alguna de las fotos te esperaba. ¿Qué fotos me vas a mostrar esta vez? Metapod. Por fin tenemos un Metapod. A ver si a la siguiente le doy mejor. Y estos dos... No me pueden puntuar más que los tres. A ver, Areados. Este Areados está más centrado. ¿De dos estrellas? ¿Dentro? Swampert. Este hombre no sale nunca. A ver. Le dieron... Lo que os decía. Mejor hacer una foto... Aunque no se lo vea mucho, ¿eh? Pero esa foto ya está hecha. Yepard de dos. Venga. Wax ir nadando... No hace falta. No hace falta. No hace falta. Si no hace falta. Si no hace falta saltando está bien. Pero no está enfocado. Si me sujeta, pues ahí. Al vuelo. Vamos a examinar lo que me has traído. A ver. A ver. Si subimos, subimos un poco más que la otra foto, pero... Por nada. Cinco puntos. Bueno, son cinco puntos, ¿eh? Como quien no quiere la cosa. Metapod. Es en Pokémon así todos los días. Y eso... Que hora de noche. Que apariencia tan tranquila. Es una foto estupenda. Se puede mejorar. Se puede mejorar. A ver si lo pillamos ahora más. Antes de... Que lo hemos visto tarde. Bonesuit. Generalmente encantador. Parece que se le ha golpeado con algo. Una monzana, ¿no? No. Estaría dos. Buen tiempo. Depende de un hilo. Nunca mejor dicho. Uh. Qué malo. Foto estupenda de dos estrellas. ¿Por qué? ¿Qué hacía? Pero aún aparece muy cerca en esta foto. Bien hecho. O sea que demasiado cerca. Y Fion. Esta no la teníamos así tan cerca. Difícil de valorar. Ah. Por cien puntos. Con todo el brillo, ¿eh? Estás de entrada. No dirás que no. Swamper. No se ven Pokémon así todos los días. Bueno. Que apariencia tan tranquila. Buena foto. Que no decaiga la cosa. El cuadro es bueno, pero aquí te da la espalda. Wow. Es que solo aparece en la cueva. Creo que si conseguimos ahuyentar a Liepar. Y vamos por la otra ruta. Lo encontraremos de cara. Es una foto estupendísima. Seguro que sí. Venga. Ya lo tenemos al menos. De dos estrellas hasta. Podría ser digno de investigación. Es una foto estupenda. Es una foto estupenda. Muy bien valorada para la foto que es, ¿eh? Yo creo. Pon mucho cuidado en la posición del rostro y el cuerpo del Pokémon cuando compongas tu foto. Muy bien, profesor. Quaxi. Un Pokémon único donde los haya. Es una foto estupenda. Es una foto estupenda. Es buena foto, pero mejor de la anterior. Y Magical. Es una foto estupenda. Pero como hemos dicho que estaba más lejos y tal. No sumará tanto, evidentemente. Pero enganchalo en el salto. No es fácil. Hay que tirar muy pa 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 y la de foto. 23.000 mejor. La perseverancia es la clave del éxito. Sigamos esforzándonos tanto como hasta ahora. Perseverancia. Perseverancia. Repetir. Vamos a repetir. Lo siento. Vamos a hacer ahora más repetitivo los vídeos. Ya que ahora no hay tanta novedad. Y vamos descubriendo sobre la marcha. Hasta que no usábamos nivel. Tenemos que perfeccionar las fotos en cada sitio. Así que... Por eso. Mejor tenéis que hacerlas así seguidas. Mira, cada vez la centraremos mejor. 10 puntitos más. Ojo. Ya es mega. Te di la foto. A ver. Están contentos. Por aquí. Un arbolito. Y ahora no veremos el árbol donde estaba. Creo que lo habremos pasado en el árbol de los metapod. Unos marca las huellas. Unos marca las huellas. Unos marca las huellas. Unos marca los huellas. Unos marca las huellas. A ver señor. aquí en el agua aquí lo voy metiendo la música a ver si hacemos algo bueno vamos a tirar al diapar, fuera de aquí, fuera de aquí sal, sal que quiero ruta a mi cachis, los piki pek, esto es que nada nada si, pero para coger el camino, que ojo que ya era algo está muy atenta todo ay, ese magical lo hemos tirado uy, ese magical, cuidado vamos, levántate huye, cobarde no hay el swamper si lo pillara antes malditas flores va a ser aquí la leche voy a ver las fotos nos quedan alguna, alguna habremos sacado tenemos que sacar al diapar de allí como antes lo hemos hecho, a manzanazos vamos, vamos a ver ¿qué tal ha ido la expedición? elige las fotos de las que estés más orgulloso a ver, muy aleluy tenemos una de dos vale y una de tres son fotos horrorosas, pero ¿qué está haciendo aquí para ser una foto de dos? y estas son debajo de la cascada y en mega aquí atacando a los pobres voy a poner esta pero esta no me la va a dar mejor que la anterior seguro a estos dos que podría haber sido Bonesin y me lo mete como un Ariadus vamos a poner esta que está con los ojos abiertos a ver y su Amper pues que hoy queréis que os diga esta foto es muy parecida a la que ya teníamos hecha tenemos que hacer salir del agua de alguna manera pero no es activar que algún Pokémon se meta en el agua es lo que yo creo o si no es eso, ir por la cascada bueno, a mí me molesta por centrada tendría que ser esta pero por foto si hubiésemos centrado esa metimos la montana delante son todas detrás, ¿no? esta, quizá esta, quizá y Villan bueno, las de uno no se vegan, ¿no? pero las de dos al menos ojo, este, ¿eh? por tamaño, sí pero claro, no la orientación no será muy buena vamos a probar esta flor vale sin sujeto porque lo dices tú sin sujeto está, es un hombre muy bien veamos qué fotos tenemos por aquí por el huy de dos estrellas pareces contento bueno, parece contento bueno, tampoco asombroso has capturado el momento perfecto lastima el encuadre bueno, 2700 puntos Yanmega el siguiente es Yanmega compré una foto de tres estrellas de este Pokémon esto podría ser digno de investigación has pillado en el instante justo ha quedado muy bien anda pues es de las bonas desde un punto de vista investigativo una escena con varios Pokémon nos brinda mucha más información acerca de la vida veamos Bonesuit Bonesuit pose 485 parece que se ha golpeado con algo es una foto estupenda cuando vayamos de bien tendremos que mejorar esa Ariados a continuación tenemos Ariados no saben Pokémon así todos los días la pose no me la coge porque vale 4057 y no lo hemos enganchado bajando del hilo desde un punto de vista investigativo una escena con varios Pokémon vale tenemos que intentar hacerla en ese momento pero activando la música lo que pasa es que la habíamos activado antes de tiempo Lifion Pokémon entrañable sin duda es mi impresión en una tocileta brisa es una foto estupenda vale por poco aquí vamos a encuadrar esta foto el sujeto sale perfectamente cuadrado bueno entrado encuadrado ¿no? el encuadre ahí el Swampert un poquito donde los haya nada será muy parecido a la anterior se ve más tamaño dice pero bueno aunque mejore no es que sea una foto digna ¿no? Median me faltó centrarla pero prácticamente es la foto de antes un instante antes tamaño orientación encuadre mira 3850 bastante bien ¿eh? si le llega a encuadrar a centrar que diga o todo pick y pick a ver es muy tranquilo vamos a 500 creo que sí que llegamos a las 4000 ¿no? 5.515 ¿eh? intenta que el sujeto aparezca centrado en la foto si quieres bordar en un cuadro y si no hubiésemos enganchado a la manzana quizá veamos Vivillon foto de las estrellas algo le he llamado a la tabla opción es una foto estupenda 2300 bueno menos da una piedra Magikarp un aspecto tanto sui generis la pose no le gusta mucho tamaño la orientación es lo que decíamos aunque la da como mejor vale ya si lo hubiésemos enganchado mirando a cámara ya hubiese sido la leche bueno no se puede tener todo en esta vida jungla a ver que puntuación nos da hemos hecho una foto nueva vale poco a poco cada vez hay más información en la foto recuerda ir comprobando si tienes todas las fotos en estrellas en cada parte vale la práctica hace el maestro ha sacado bastantes fotos 500 ya muy bien práctica se hace el maestro nos dan un marco nuevo vamos a repetir la ruta porque quiero sacar al liepard de ahí voy a intentar fijarme más en los metapods y intentaré mirar más al frente ahora en esta los metapods son aquí pero no, no, no les pasa nada y si los iluminamos a los tres ¿puede pasar algo? vamos a ver se puede caer ¿ha abierto el ojo? vale a ver me ha dado al frente vamos a ir buscando así que en el radar algo ha movido tierra está largo aquí está ahí está amigo a ver pep ¿qué tenemos aquí? no, 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 no salgas no afuera hicieras algo bueno están todos durmiendo ahora ¿a qué me he equivocado? aquí tendría que haber sido la foto aquí tendría que haber sido la foto ojo ojo esta a ver atento vamos a intentar vamos Lepard vete 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 ahí tenemos la ruta ¿no? pues accede accede pero vete si, si, si nos hemos cogido ¿no? a ver la foto Ahora, 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 ahora Aquí tengo Por cierto, estoy mirando Aquí Y ahí estamos saliendo Que buena Ahora sí, por fin Ahora sí Ese coaxial tiene que puntuar ¿Lo has pasado bien? Yupi Bueno, bueno, está muy bien Te esperaba, venga Que fotos me vas a mostrar esta vez A ver, Liepard Nada, es nivel 1 todavía Esta está bien, pero si lo hubiésemos pillado mejor No voy a molestar ni aquí a la puntúe Metapod ¿Qué hacemos? ¿Esta o esta? Yo pondría este que sea más Pokémon La de 2 sería esta Uy, qué lástima Y esta creo que es la mejor Aunque no me sale muy centrada Ya la miraremos de mejorar Voy a ver lo opuesto Si lo hubiese pillado cuando me he girado Que no me he fijado en mirar al otro lado de la cascada Porque hemos visto a Swamper A ver Que está De coña Y que no se han despertado ¿Eh? Los tíos Pero este también me gusta Aquí con El brillo se ve mejor Y está Lifion detrás A ver Daría 2 Esta está centrada Magikarp Cuidado Este Magikarp Cuidado Este Magikarp Moralui El de 3 Hemos hecho otra vez al de 3 Que es el que está debajo de la cascada Sonriendo Lifion Es de 3 Y de 1 Ninguna de las dos va a mejorar la anterior Pero bueno Podemos hablarle ese Y ese Quagsire durmiendo Así Panza arriba Esta puede ser la mejor Además sale todo entero Durmiendo a piernas sueltas Está el tío Vamos a ver Vamos a ver Hay esperanzas aquí Ha llegado el momento de la valoración Vamos Metapod Un Pokémon muy peculiar Que apariencia tan tranquila Buena foto Que no decaiga la cosa Tamaño bien No es mejor que la anterior No, no Tenemos que estar más atentos Sobre todo para hacer el que estaba arriba Que creo que era lo mejor Predian No se ven porque aún así todos los días Algo ha llamado la atención Tamaño genial La orientación y el encuadre No serán tan buenos Si la pillamos centrada Esa es brutal Wopper ya Tiro para adelante rápido Para el encuadre es bueno Claro Pero está lejos Swampert Qué apariencia tan singular Está durmiendo Es una foto estupenda Tamaño brutal Orientación No me gusta tanta Encuadre Otros Pokémon Casi 5000 ¿Quién es encuadrado esta foto? El sujeto sale perfectamente Encuadrado Perfectamente centrado Bueno, ya me dirás Y este de dos ahí durmiendo Siguiente es Ariado Es un Pokémon muy peculiar Su cuerpo pende de un hilo Bueno, lo mismo que el otro Mira, pues puntúa menos Por orientación más baja Creo que la orientación Prácticamente es lo mismo Y los otros Pokémon Tras Si es mejor la de la derecha Pero sale cubierto Bueno Más y car Pokémon peculiar La pose le gusta Vale Me ha faltado Más cerca Objeto de movimiento Engancharlo cerca No es fácil A contención tenemos A Morelui Tu primera foto De tres estrellas De este Pokémon Esto podría ser Digno de investigación Lo has pillado En el instante justo Ha quedado muy bien 4177 No está mal Pero podría estar mejor Yfeon Me ha puesto por poner Pero es mejor la anterior Ya está Porque salen otros Pokémon Más que nada Bugsir Esta No se ven Pokémon así todos los días La pose Es de 500 o no Bueno Tamaño y lo demás La orientación no le gusta Ni el encuadre ¿Por qué? Porque hay un centímetro Más a la derecha Madre Pues nada Me he currado mucho La otra ¿Entiendes? Bueno Pues nada 50.000 Para el nivel 3 Nos quedan Si la investigación Sigue pasando a este ritmo No habrá secreto Que se nos escape Solo 5.000 puntos Se ha encontrado la ruta Que conduce al interior De la cascada De la jungla Frondos Vamos Ahora sí Vamos a ir a caminar De pantalla Ya hemos accedido A esa ruta Vamos a buscar Otros mapas Que hayamos ido poco O O menos Se han dado nuevos encargos El momento del salto Esta ya la teníamos ¿Has visto alguna vez? Vale Ya la habíamos visto Pues nada Parece que el juego No había guardado eso Ahora que lo pienso Entiendo Que la ruta alternativa La tendremos también de día Entiendo Vamos al bosque cambiante Que los hemos hecho Bueno lo bien y vale Pero Este lo hemos hecho una vez solo Y aquí sí que parece Que habrá rutas diferentes En este bosque inmerso Una espesa niebla Reina una fuerza misteriosa Ajena a las leyes del tiempo Que desafía incluso Los patrones climáticos Vamos ahí Level 2 Habíamos hecho nivel 1 Y del 1 hemos pasado Al 2 directo Así que Aquí tiene que haber Novedades seguro Y aparte la primera Creo que no teníamos Las bolas Lumini Ahí está el ninja Ya Nuevo Sifri Ojo ¿Pilear de Sifres? ¿O qué es eso? Toma Kecleon Fotaza Esa se va volando Ahí Me equivoqué Vale Es que no se activas Ojo Me activa la balada Cuidado Cuidado Ahí veremos Cambio Un gran montón de hojas ¿Habrá algún Pokémon escondido dentro? Según La foto aún fecha ¿Algún Pokémon escondido dentro? Pues para saberlo No hay nada Quizá aquí no Pero en otros Ojo ¿Ha salido algo? ¿Algo? Si ha salido algo No lo hemos visto Este tío está durmiendo siempre No hay nada Me va a dar el culo entero. ¿Está durmiendo esto? No. Tenemos que tirar más cosas a la cabeza, creo yo. Vamos. ¿Quién aquí? Vamos. Quiero mirar también arriba. Cambio, estos son los bosques perdidos del Snow Zelda. Ahora contaremos a Link. Un perro ambulando. Un perro ambulando. Un perro ambulando. Cuidado, cuidado. Pasando por debajo. Trampa, despierta. Un perro ambulando. Eso es otra cosa, eh. Cuéntate. Es aquí también haciendo las suyas. Un perro ambulando. Un perro ambulando. La ruina es muy antigua. Resulta difícil imaginar su aspecto en el juego. Serperior, no lo he visto. No lo hemos pillado. Y Bulbasaur. Esta vez no te ha activado. ¿Ya se ha acabado? Pues vaya, pues sí. Estaría bien poder separar en algunos sitios. Pero bueno, como va avanzando aquí el tren. Van tirando los raíles y... Oh, has vuelto. Y por lo que veo sigues con ganas de más. Siempre. A ver si... De dos estrellas no teníamos ninguna, ni de tres tampoco. Esta es la que se pelean. Voy a poner esta de tres. A ver, Trevenant. Aquí está durmiendo. Voy a ir cogiendo ahora que aún me faltan las... Por ejemplo, esta de una estrella no teníamos foto. De cuatro sí. Aunque esta de cuatro será mejor que la anterior. Pero esta ahí, de pie, mirándote. Un Fesham. Un Bulbasaur normal de una estrella. Esta es más cerca. Pero claro, me da todo el culo. De Drampa... un poco hemos hecho. Hemos pillado a este durmiendo. De tres. Y weir... O lo pillas rápido... O no lo pillas. Nos vale pájaro en mano. No hay que mejor dicho. Esa es buena. Sobra la hoja. Sin sujeto. Las ruinas no son sujeto. Seguramente hay ruta en las ruinas. No sé si ya la hicimos. ¿Qué me has traído? Foto de tres estrellas de Shifri. Qué tal de tamaño. Estaban lejos. Como no teníamos fotos de tres estrellas. He cogido esta. Creo que podría haber mejorado la de una. Trevenant. Foto de dos estrellas. Está durmiendo. Vale, esa es la valoración que hacen. 2.600. Podríamos encuadrar mejor, seguro. Spur. Tres de dos estrellas. Muy interesante. 3.300. Bueno. Ya se mejorarán. Qué Cleón. Una foto de una estrella. Este comportamiento es bastante habitual. Hombre, si no me das... Vale. Porque aún aparece muy cerca en esta foto. Bien hecho. Es un primerísimo plano. Funfesan. Tu primera foto de tres estrellas. Es una foto estupenda. No te acierta prisa. Se ha dejado el gas abierto. 2.800. La orientación de esta foto no termina de convencerme. No voy a ir para allí. No está del todo centrada. Por el tamaño también se podría mejorar. Bueno. Ya tenemos la de tres. De momento. Bulbasaur. La primera foto de una estrella. De tamaño. 1.900. Porque no sale todo. Lo hemos recortado. Pero bueno. Igualmente. 4.144. No está mal. Es que no me quiero perder detalles. Y luego no me centro en uno. Pero ya lo iremos mejorando. Bueno. A continuación tenemos al Sandruck. Transmite un aire elegante. Bueno. Por tres puntos. Tampoco era tan... Buena. Trampa durmiendo. Es una foto de tres estrellas. Por 160 puntos no llegamos a platina. Una foto de una estrella. Tamaño poco. Está lejos. Está de espalda. Se está yendo. Aunque mediocre. Pero para tenerla ya la tenemos. Pancham. Encantado. Vale. Aparecia tranquila. Tamaño bien. Orientación. Cuadra. Perfecto. Próximo. Se ha conseguido que el Pokémon mire directamente el objetivo. Muy bien hecho. Tiene una chulería el Pokémon este. Guay, eh. Jajajaja. Ahí con su paludón en la boca. MLB. Aquel que parece una manzana. Esto se parece que lo inmortalizas. Bien. Palencia tranquila. Tamaño. 2069 Se puede mejorar No sé que saldría de alguna manera O se movería, pero ya hemos visto que no Si le hubiese tirado otra manzana, tendría que haber caído Rolando La cuestión Bueno A ver en el bosque, que hemos mejorado Ojo, no está mal No está mal Cada nuevo descubrimiento podría superar un gran avance en la investigación Colección de la Contina Rejuste de 5 especies de Pokémon de tipo Dragón en la Futurés Has descubierto el Otoño en busca de Cambiante Vamos a repetir la ruta Porque ya veis que hay diferentes estaciones También, y eso puede darnos Diferentes cosas Que han hecho la estrategia, ¿no? Ojo, se ha cogido Se ha cogido mal A ver A ver Sí Ojo Una fuerte misteriosa Vale Pero ya vi algo ¿Qué es eso? Yo tiro la foto Creo que podemos Hacer alguna cosa allí Con el Traveso Otoño Ojo Ojo Serperior Bueno, si ese Ufezan no es de 4 estrellas Madre mía Atento al Serperior No lo vamos a perder de vista Por aquí Por aquí es donde hemos estado Antes Bueno, dame tu mejor pose Serperior Nosotros haciendo las fotos A las hojas Y tenemos aquí al Serperior Venga, venga Este bosque promete Aquí vamos sacando cosillas nuevas Podrán para algún día Seguro que los vamos a Enganchar Venga, cristaflor por aquí Cristaflor por allá Que pin, que pan, que pum La migo durmiendo La migo durmiendo ¿Qué hay de ahí? Ahora es una Spur Y ya sabías Se te hacen más Y si te giras La relecha Aquí chocamos Podría haber pillado también Cayendo, ¿no? Al amigo Hola, diabla Tírate, amigo Que siempre Es eso Y en el otro ¿Esta? Ja Creo que Que Es Yo No 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 ojo que la izquierda las renas antiguas resulta difícil imaginar ojo que viene hasta luego Bulbasur he pasado de ti otra vez pasa que a ser Perer hemos hecho muchas fotos y solo nos valdrá una y hemos vuelto a ir al otoño a ver como ya va a ser la investigación cada noviazgo es tan emocionante como el anterior a ver de una estrella no me dais opción lleva zancos lo hemos pillado ahí con la roca ser Perio de una a tres la de tres son estas dos me voy a ahorrar los comentarios sobre esta foto y los de una y los de una son chulas voy a coger la de tres creo que tenemos fotogon aquí o esta voy a coger esta que me cojo mejor la cabeza aquí le corto la cinta y no quiero Southwood de tres no de tres de dos perdón estas de dos y estas de uno que alguien me lo explique pasa que me da todo el culamen esta es la mejor pero estoy tirando la bola que más Spur de una y esa porque me pone como Spur por proximidad a este trampa hemos hecho es la misma de antes está en cuenca esa a poner la misma por si mejoramos algo y esta de cuatro que no hay manzana de por medio y beware hombre que cogemos todo el cogote aquí lo cogemos de cuerpo entero si más no pero bueno bueno las ruinas no hay ha llegado el momento de la valoración Shifri un Pokémon muy peculiar apariencia tranquila de tamaño bien orientación no tanto encuadre venga vamos votaremos desde un punto de vista investigativo una escena como el X Pokémon nos brinda mucha más información acerca del hábitat Trevenant la primera foto de tres estrellas a pose es un 200 porque de pose tendría que ser mejor porque hay una que se hacía así como uuuh me gusta mucho esta foto porque está mirando directamente a la cámara a ver si su expresión nos ayuda a aprender mucho más ya me voy a leer también me ayuda véatela el siguiente es Pancha me inspira cierta ternura pose igual la apariencia está tranquila es una foto estupenda me sobran las hojas esas de delante Serperior está ahí gozando la naturaleza el siguiente es Serperior este Pokémon no lo teníamos registrado pues apúntate eso genial buena foto que no te caiga la cosa tamaño oh 2400 es que lo he visto ahí disfrutando de la hoja y un Fezan esa tiene que ser buena foto eh no se sientan tranquila es una foto estupenda quizás de 4 bueno de 4.000 digo qué maravilla poder admirar los Pokémon tan de cerca perfecto que es precisamente me parece que es el mismo de antes de la de 3 estrellas Southwood buen trabajo una foto así no se saca todos los días vale 3400 así enseñándome todo el culo vale vale de ahora al culo las fotos todas 10 link que no caiga la cosa 2.196 yo sé que lo ponemos como lejos vale Spur estamos amigo esa es buena 2.123 qué maravilla podrá admirar a los Pokémon tan de cerca Drampa lo pillamos siempre aquí durmiendo y nunca lo enganchamos cuando nos pasa por el lado creo que está mejor a la otra a los 2.293 a ver si este que sale más completo casi 4000 y no me parece una buena foto es que incluso por luz y color me parece mejor la que se está yendo pues bueno es la valoración que tienen ellos sí que no a ver cuánto puntuamos ahora tengo una foto nueva 16.000 si la investigación sigue progresando a este ritmo no habrá secreto que se nos escape vamos a ir al campamento base la vamos a marcar otra vez para ver si hay algún cambio en lo que es la estación nunca se sabe pero por probar que no se diga exploración a ver he puesto algo y ahora vale ya no sale lo de arriba a la izquierda es su otoño vamos a hacer otra ahora viene de no activar las plantas las plantas a la izquierda y la izquierda que no ええ Oh, me interrumpí. Pero allí es que tiene que haber. Tenemos que hacer una pasada por aquí sin escáner. Ese periódico lo tenemos aquí arriba. Aquí hay otro. 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 Fotos 3 ahora. Hemos hecho al de arriba. Otra vez. Está como mirándome. No sale el escáner aquí. A ver qué pasa. No. 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 Mira como se escondía ahí. Lampa durmiendo, a ver si no hacemos nada. Las ruinas antiguas. El cuerpo se levantó. Y normal el batónшее. El varaмichome. Los, no hay mal DFATES DE METECOUX. Los espacios. no tanto el serperior que ahora no hemos disparado antes al serperior y ahora no me ha salido fuera bueno, vamos a hacer los 10.000 puntos eso lo haremos a ver, esperad, venga ¿qué fotos me vas a mostrar esta vez? chan, 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 chan el BWR ese me va a dar puntos, ya veréis a ver, esta es igual que la que teníamos Trevenant ya está, serperior ponemos la de 3 hemos hecho mejores antes de una a ver ¿qué está? here link here BWR el trampa esta se parece a la que teníamos vamos a atender este a ver que nos dice que tenemos por aquí un punto menos de tamaño de cuidado vale, seguimos antes de la mejor, Trevenan parece que algo le ha llamado la atención bien Serperio la podemos mejorar hemos llegado a los 4.000 que está bien aquí por tamaño no me vas a decir que no vale la querías de culo pues toma de culo jaja Dirling Dirling bueno poca cosa más para pillar la más cercana he intentado tirar una manzana para que se acercara y no ha habido manera a ver el Bewear lo has pillado al instante justo ha quedado muy bien que maravilla que maravilla poder mirar a los Pokémon tan de cerca Aplin Aplin y las Arbillas lo encuadres lo encuadres bien pero está lejos es mejor la anterior no no si el pokémon sale más en la imagen creo que el juego a veces te toca las fotos que me trae son cada vez mejores tendré que darlo todo para estar a la altura vamos a repetir porque esos 3800 que me quedan yo creo que los puedo hacer vamos ahora sin darle al escáner al principio porque el árbol el árbol maléfico se espanta ambas tener que se atreven al que saca algo y no parecía pero no no tampoco y y y y y y es que allí hay algo un poquito largo, ¿no? ¿Qué le pasa a este? Por luego... Sí, sí, están los mantícolas, pero no... Espiado corriendo... Qué chis... Bah... Qué mal, qué mal... Ya subimos esos 3.000 puntos... Hemos piado... ¿Qué es lo que le pasa a este? Tiene que ir, qué es lo que le pasa a este... ¿Qué es lo que le pasa a este? que viene, que viene vale, vale vamos bien ay, se lo pillo volando ¿te di? ¿qué es verdad, no? ¿tangado? ¿qué es? ¡Vamos! Un poco tarde, ¿no? Otra vez. ¡Solo subió! Vale, ahora sí. Vamos a abandonar a Bulbasaur. Bueno, con Puzgo que hagamos ahora los 3.000 llegaremos al nivel 3. Elige las fotos a las que estés más orgulloso. Estás buena. Atreven a no. A la espalda. Sí, un rey. No. 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 Veamos por donde saldrá, pero... Vamos a filtrar por nivel 1 Temos que engancharlo de cara, pero... Tenemos que apartar a Bivouillard antes, porque si no... Serperius no me lo ha cogido esa Hay algo en todo el momento de la valoración Que apariencia tan tranquila, es una foto estupenda Nos da mejor la anterior Eso que sale con la flor rullando y tal Lo tenemos muy peculiar Es que como es que nos da... Tanta puntuación de la otra Está de espalda Veo un peculiar Serperior, foto de dos estrellas Algo le ha llamado la atención, buena foto Bueno... 9200, perfecto Y de Bivouillard... Está ahí super centrada Que le da toda la luz Creo que esta es buenísima Mirando a cámara Buena, buena Buena, buena Van saliendo, van saliendo las cosas Van saliendo Un Fezan La hembra Un Fezan Bien buena foto Que no llega la cosa No creo que llegue a los 4000 Se quedará cerca Su objeto sale perfectamente centrado Tampoco como lejos Me ha pillado La acondiciona a Shaubu Transmite un aire elegante Se refleja perfectamente su estado natural Buen trabajo No está creo que demasiado lejos Aunque no por mucho, eh No creo que la anterior Que teníamos es mejor Por cercanía Sobre todo Bueno, por lo cercano Cercanía No se transmite Mucha Porque parece que se va a ir En cuanto Se vea Mejora la anterior Pero es que es lo mismo La mejora porque está más cerca Tirling Inspiración de ternura La pose... Esos 50 puntos No sé por qué me los baja Porque ahí está normal Y aquí está sonriendo al menos 4200 Hurra Para sacar una foto Tienes que fotografiar al sujeto En un entorno algo sugestivo Al... Aplin Esta la tenemos que enganchar Como lo hemos dicho Sacándole a bbuiar Antes de tiempo Porque si no No sale No es tonto Y ese está al lado del árbol Pero como... Está... Digo de esta que se mejora la planta Venga Nivel de investigador Sube, sube 12.000 Nuevo nivel La investigación está En esta área Está viento en popas Espero que te dediques a investigar Las demás con el mismo Ainco Vamos... Hemos desplegado un nuevo marco Vamos al cambiamento base Nos han dado un nuevo encargo Nos han dado un nuevo encargo Lo estoy de Miriadis Vale... La roca errante Esto ya lo hemos hecho ¿No te ha parecido curiosa Esa roca que flotaba así Sin razón aparente? Yo diría que se debe al poder De algún Pokémon Si... Yo lo que quiero ver es... ¿Cuál es? La otra cara del guardián Es posible que atrevan a inspirar algo de miedo Pero sabíais que tiene un lado menos conocido Fíjate bien A ver si averiguas a qué me refiero Ahora lo que ya hemos visto Un Dirling extraviado Tengo la impresión de que este Sausbu... Sausbu... Está buscando algo Quizás se... Se paró del Dirling Y es lo que... Lo habíamos hecho Creo que bien Aplin siempre se esconde en su manzana Pero si le buscan las cosquillas También es capaz de intimidar ¿Lo has visto alguna vez? ¿Lo has visto alguna vez? A salperos siempre se le ve tensora Me pregunto si alguna vez se toma un buen descansito Durmiendo plácidamente Quizá... 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 Vamos a hacer la exploración en nivel 3 Del bosque Esto es donde había montones de árboles Muchos pecan se meten entre las ramas Y cuesta un tacto sacarles fotos Vamos... Vamos a hacer un nivel 3 Y hay algunas cosas Que seguramente en nivel 1 Nos hemos saltado Hombre... Habrá que verlo De momento vamos a tirar de guía Todo lo que podamos De no usar guía Todo lo que se pueda ¡Es peón! Bueno... Una foto ya está hecha Bueno... Una foto ya está hecha Ups Pero está ahora en otro lado, ¿verdad? La roca flotando El misterio se está haciendo levitar la roca Ya veremos como evitamos que se mueva la roca Los viejos se han quedado Y nosotros no han quedado ¡Ahí estamos! ¿Vas a volver... Para entrar en un barrio Y así no estar pegando alantero Los viejos se han quedado Unrego 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 ElStay Unrego Unrego Esos están como peleados. Mira la trampa. Siempre está durmiendo el amigo. Está bailándose. Algún basura durmiendo. Mira cómo se rasca. Rasca que rasca. Pues aquí hemos perdido algo. Qué miedo. Parece que un faiz no se separan del miedo. Ostras, aquí hay mil fotos guays. ¿Y tú? ¿Dónde vas? A ver qué prisa me ha pasado. ¿Estás sonriendo? ¿No? Ya está. Ese Dirling es el que está buscando el otro. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si le metemos una manzana en lo alto Pues quedan 14 frutos Se han declarado iluminado donde desembocan todas las estaciones de mosca Nos quedan 8 frutos Esa trampa recuerda un poco al de la historia interminable Al follo Está a punto de concluir Dos fotos me quedan Una foto más Me he puesto fino filipino ahí a fotos ahora con esta ruta Supongo que ahora la tendré activa siempre No tengo que Llevarlo con su madre Anda, ¿habrás fotografiado algún Pokémon nuevo? Ardón, deseos de saberlo Espeón Felige A ver, la de dos estrellas es un poco caca Ahora es Purr También anda cámara con alegría ahí, ¿eh? Esta está mucho más centrada La del nido creo que es buena Mancham Dos estrellas Dos y tres Dos y tres La de tres Trampa Trampa Mira que ahora teníamos una foto de uno, ¿eh? Bueno, esta y estas muy parecidas Southbook Ahí rascándose Tres estrellas Mira, de tres estrellas tenemos esta No Eso es No 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 bueno, vamos a analizar las fotografías es peor este poca no lo teníamos registrado así no se hace pues se la saca cualquiera 4200, muy bien ya tenemos una Spur no mejorará mucho la anterior creo bueno, la pose de sorpresa bueno, casi por 49 puntos porque con 49 puntos no me metes ahí el platino a ver, Dirling 4200 será la que teníamos ¿o no? si lo habéis encuadrado siguiente es un Fezan una foto estupenda ¿por qué poco? comportamiento inusual una buena foto 4200 clavados ni uno más ni uno menos Drampa primera foto de dos estrellas 4175 Southwood continuación de tres estrellas Southwood hemos pillado ahí rascándose 41826 no está nada mal espero que esté mirando la cámara se está rascando si se rasca y me mira voy a pensar mal Trevenant muy cercano muy cercano a ver el tamaño no nos ha reducido mucho la orientación sí que nos miraba pero ahora tenemos al bueno de Lotad da la impresión de ser tranquilo por 17 puntos que más querías el encuadre es malo está en el centro o en el centro tiene que estar lo azul es que también bueno ahora la sacaremos mejor Shidri la primera de dos estrellas aunque hay fotos de una estrella que es esta pose y no me la van casi como de una bueno ahí está ahí está Flor hemos hecho otra nueva que sale la Flor sola y en primer plano nivel de investigador en el bosque 71.000 para la siguiente mejora voy a llegar al top no sé si hay un nivel 4 no sé te agradezco que te estés tomando la investigación tan en serio estás realizando una labor muy exhaustiva el clave iluminado en el bosque has encontrado una rueda que conduce al clave iluminado en el bosque vamos al campamento base vamos a hacer otra ubicación y según como ya cortaremos la emisión llevo ahora unas dos horas y dentro de un rato me de con Chavito al canal suyo hacer de pirateo al Sea of Difts os emplazo a irlo a ver si queréis a ver actividad contagiosa el bosque multiestacional este es un lugar mágico tal vez nos depare alguna estampa muy poco habitual bosque cambiante en cuanto vayamos a todos supongo el drampa se mosquea da un mal rollo que no veas mal rollo donde te conozco no se ha llegado a enfadar un amigo travieso se oía una voz divertida al paso del drampa seguramente de algún pokemon que había montado sobre él pero claro no tengo pruebas había una encima de él momentos felices ¿has visto alguna vez a un Lothar como loco de alegría? yo sí tengo que enseñarte la foto sin falta actividad contagiosa ni Rita ni Joy te han conseguido que Aspen comiese la manzana que le tiraron tendrás tú la suerte ¿ha quedado con la manzana? pues ya le daremos manzana veamos vamos a hacer el volcán vamos al volcán que nos quedan 14.000 puntos para el nivel 3 y a ver si esta vez si podemos lanzarle Graveler al hueco al loro que nos quedan Al que busco aquí, al que busco allá, que ping, que pan, que pum. Ojo. Si lo llegamos a pillar, cuidado que por aquí vendrán Gravelers. Míralos, míralos. Seguro que me ha tirado de los Gravelers, ¿o qué? ¿Qué pasa? Tenemos pose, tenemos pose. ¿Que no le hacía caso o qué? Mira, está contento. ¡Ole! Me encaches, no lo he pillado. Es que hay que saber qué cosas harán, ¿eh? Cilandrum se durmiente, ¿no? ¿Qué? ¿Vas a dormir todo el día o qué? ¡Oh! Justo se ha movido cuando ha hecho el disparo. A ver, atentos. Galactyl, aquí. Aquí están los Charmander. Ahí está. ¿Qué has hecho? Graveler. Ah, eso hace huir los Charmander. Vale, 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 vale. Buena, 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 buena. Se nos trajo en equipo. Estoy aquí pegando saltos. Guau, guau. Míralo. Guau, guau. Charmander está sonriendo. ¿Dónde va usted? Es Lugma que sale ahora. Cuatro, guau. Nosotros le damos. ¡Vamos! 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 Cama, la manzana. Una, otra. La conducción acaba muy profunda, unas antiguas, bueno, cerraron en general, ¿no? ¿Cómo llevas la investigación de cada nuevo hallazgo? No, ¿cómo llevas la investigación? Cada nuevo hallazgo estás emocionante como el anterior. Ciertamente. Altaria, hemos hecho una. Shinx. Cada sorpresa, Talonflame. Me valdrá porque es de nivel 2, pero... Los Graveler, me ha faltado un poco de luz. Voy a quedar con esta. Me parece que tengo una mejora con la anterior, pero bueno, voy a quedar mejor esa. Arkeops. El de dos estrellas justo se me ha ido. A ver, un dactil. La de comer seguro que no la estaba. Cuatro estrellas. Cuatro estrellas. Me gusta esta porque tiene la manzana así en lo alto. Chalmander. Juntil. Por último, nivel 1. Están los dos sonriendo Una foto de grupo, ¿no? Las ruinas Pobre foto imposible Sí, le vale Si le vale para las ruinas A mí también Veamos qué fotos tenemos por aquí Buena foto, que no me caiga la cosa Bien Hola Shin Foto de nivel 1 Buena, 4842 Ni tan mal Es muy parecida a la anterior, ¿eh? Y esa es de nivel 2 y esa de nivel 1, ¿por qué? Que me lo digan Veamos Faltar un flame volando Son dos Si hubiese estado atento lo veis Y hemos pillado de cara Realmente para el álbum la tenemos Graveller Foto de dos estrellas Se está lavando la cara Con lava Con lava Ni más ni menos Perfecta Conferno 416 Bueno, 4600 es la puntuación que teníamos antes Creo que no la superaremos, está claro Que era buena la de la derecha Pero esa está mucho mejor Arkeops Tigno de investigación Es una foto de sacada en un momento perfecto Estaba ahí bailando como Mírame Estoy aquí Papá, voy a saltar al trampolín Mírame Venga, nivel de tres estrellas Me falta la de dos Que la de dos era la que iba a salir volando Y ha salido volando Y no lo he enganchado bien Por eso no la ha metido Aradactyl Primera foto de cuatro estrellas Puse 923 Es una foto de sacada en un momento perfecto Está comiendo Completado Además es del evento Si un Pokémon no tira Si un Pokémon no mira hacia donde tú quieres Para tirarle una blanzana O a usar el radar para llamar su atención Oh yeah Charmander Primera foto de una estrella Que parece tan tranquila Es una foto estupenda 4153 Ni tan mal Siempre es una medida Intentar incluir más de un Pokémon en la foto Intentaremos tenerlo en cuenta Zyplosion Nivel 1 2300 No sé si se lo podremos hacer En más cercana Deberíamos Torkoal Aquí la foto de grupo De amigos La que suben a Instagram La pose no le gusta ¿Por qué? La pose nos ha Son 700 puntos menos la pose Para la próxima le tiraré otra vez La bola Slugman 4 estrellas Porque tiene una manzana delante Cuidado El cambio Porque está lejísimos Está comiendo 3473 Y esa La fotazola Del año Mira que detalle Cómo se ve todo No rechina Por ningún lado Me da la sensación Que estamos un paso más cerca De desvelar Los secretos más antiguos De este lugar Bueno 14.000 puntos Creo que los hacemos ahora Para el nivel 3 Ahí está Nivel de investigador 3 Nuevo nivel La investigación en esta área Te da bien Te empobras Espero que te dediques A investigar Las demás Con el mismo inco Has conseguido mil puntos a más En la categoría Encuadro De la valoración De una foto 50 veces Esto está mal Hemos subido a nivel 3 Nos dan Ese marco Y nada Vamos al campamento base Bueno El próximo día Tendremos que ir mirando De subir a nivel 3 Las demás rutas Que nos queden Vamos a ir buscando Nuevas fotografías Si te quedas aquí Todo el día Voy a robarte Las exclusivas Si estoy aquí Ya verás tú Lo que estoy El Shinx perdido Este lo hemos visto ya Por The Shinx Se asustó Y corrió a esconderse Uf Como me gustaría Poder llevarle Junta a Lux Rey Vale Lo tenemos que ir Orientando El Lux Rey Utiliza su capacidad Para ver a través de objetos Cuando busca algo Lo puedes percibir En el brillo de sus ojos En el brillo de sus ojos Que lo delata Al instante ¡Hala! Un descansito Pero aquí Tienen que mirar Muy torpe Por lo que nunca Aterriza Si se siente amenazado Tal vez solo con blanzanas Cuando ya está en tierra firme Vaya Has conseguido capturar Una estampa Muy poco común Bien hecho Objetivo conseguido Se acudieron en el volcán Cerquita del tirantrum Se oyó un catapum Que casi me deja sorbo Le empezaron a caer cosas De todos lados Pero ¿Qué porras ha pasado? Arriba ese ánimo Está fotografiando A Torkoal Cuando de repente Se puso de pie Sobre dos patas Me dio toda sorpresa Que ni se me pasó Por la cabeza Disparado Hay momentos Que si no estás ahí No te da tiempo Escondite volcánico Hay Charmander Por todos lados En el volcán ¿Crees que podría pasar Algo especial Si le podrás encontrar A muchos? Vale En esta zona Nos llenan Unos niveles de energía Alúmini Muy intensos Tengo la sensación De que un liger impacto Bastaría para provocar Una reacción Es lo que hemos hecho Pero lo tenemos que hacer Bueno Por lo visto Este es el territorio De triplosion ¿Tú crees que se enfadará Si se ve a acercarse A un Pokémon De aspecto fuerte? Vale Esa triplosion Pues si Alguna cosa más Tendrá que salirle A triplosion Ahí Pues nada Nos vamos Nos vemos En el próximo vídeo Así que nada Un saludo Pasaremos este vídeo A Youtube Como siempre Así que ya sabéis Que allí estarán Los enlaces Y nada Cualquier cosa Ahí estamos Ahora me voy Al canal de Chavizu Luego a las 7 Él va a conectar Me ha dicho Así que nada Si queréis Verlo Os paso a ir El enlace Y en un momento Estaremos jugando Al Sea of Thieves Así que nada Nos vemos En el próximo directo Hasta la próxima Un saludo Un saludo Un saludo En el próximo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias.